Un insecto no es enemigo de nosotros, un insecto es amigo porque él no exactamente va a dañarlo a usted, él sabe de qué se va a alimentar, aprender a convivir con la misma madre naturaleza, que ellos no son extraños de nosotros, ellos nos ven como algo normal, nosotros somos los que los hemos desconocido, porque los hemos atacado ya por más de 60 años, entonces la vida de los insectos es similar, cuando atacamos a ellos, ellos se vienen en grandes masas y atacar también lo que nosotros menos queremos que nos dañe. No habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida.